El plazo de inscripción es el 11 de diciembre hasta el 19 de diciembre. Lo que pretendemos es que está organizado por la Concejalía de Centros Sociales. Durante las vacaciones escolares de Navidad, a través de los talleres infantiles, se van a ofrecer en siete centros sociales del municipio, abiertos a toda la población infantil, los tramos de edad entre los 6 y 12 años. Los niños que pueden asistir a cada centro social, será un grupo entre 25 y 30 niños. Las personas que van a impartir los talleres es personal de la Concejalía de Centros Sociales. Y el horario es desde las 8 y media de la mañana hasta las 2. El objetivo, obviamente, de estas actividades es dar respuesta a la necesidad de conciliación de la vida familiar, personal y laboral de las familias obetenses en el periodo de vacaciones navideñas. Intentar también acercar al público infantil de los centros sociales a través de una oferta de propuestas lúdicas, formativas y socializadoras. Todos los juegos y dinámicas del programa están diseñados con el fin de transmitir valores como la amistad, la solidaridad y la cooperación. Y en este caso, el título de este año va a ser bajo el título Alegre y Dulce Navidad. Se van a hacer diferentes manualidades de temática, obviamente, navideña, tanto viñatas de reyes como elaboración de dulces, confección de cajas para bombones y pibuluretas de muñecos de nieve. También se van a hacer una serie de ejercicios artísticos plásticos, juegos y salidas también acompañadas por el personal de la concejalía. Y, bueno, va a haber también dos actividades transversales que se van a realizar en el transcurso de estos dos talleres. Una va a ser una visita a diferentes visitas a personas mayores. Se van a hacer a través de talleres infantiles alguna manualidad, alguna postal o adorno del árbol. Y luego los niños lo van a llevar a la residencia o centro de día cercano. Y la otra actividad va a ser un concurso de dibujo navideño para niños y niñas. Y luego, aparte, después de las navidades, hará una exposición y tirar ante los centros sociales que se hayan presentado. El año pasado, si no me equivoco, fueron 185 menores los que participaron. Y la media habitual de los participantes del año pasado fueron entre 8 y 9 añitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!